Hola, buenos días. Ya sabéis dónde estáis. Estáis en el rincón de Manuel. Este es mi taller. Esta es la parte donde yo trabajo. Esto es bastante grande. Tengo una parte de fuera donde están los violines, los instrumentos musicales, que es donde la gente viene y prueba la guitarra y eso. Y esta, que es un poco más íntima, donde yo cepillo, donde yo monto la guitarra y eso. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar o hacer un pequeño borrador del proyecto que vamos a realizar. Si queréis un cepillito de una medida o de otra, eso es indiferente. Porque ustedes lo que podéis hacer es escalarlo a la medida que ustedes queráis. Yo en mi caso voy a hacer el cepillito que os dije, unos chiquitos. Tengo unos 25 milímetros y además curvo, no resto, porque el resto tengo ahí. Entonces lo que vamos a hacer en el papel, vamos a dibujar nuestro cepillo, así a escala, para que sepamos las piezas que tenemos que sacar. Son unas piezas muy chiquitas, es muy rápido y lo vamos a ver. Venga. Bueno. Como yo dije, voy a dibujar uno de 25 milímetros. Un borrador, un pequeño borrador. Sácale punta al lápiz. Este me saca punta. Vamos a ver. La base va a tener 25. Dibujo 25. Esa es la base, pero yo le voy a dar 27. ¿27 porque? Porque después lo voy a redondear. Lo que vamos a hacer es un rectángulo. De altura. De altura le podemos dar, a ojo, 14. Le voy a dar 14. Siempre hay tiempo. Le da más, le da menos, después lo puede limar. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Esto es para que sepamos las piezas que vamos a necesitar. Bueno, este va a ser nuestro cepillo. Aquí va a tener 27 milímetros. Aquí va a tener 14. 14 milímetros. Bien. Esto lo vamos a hacer de dos piezas. Mirad. A 45 grados, que es la inclinación que va a tener la cuchilla. No tengo un transportador de ángulo, pero tengo el mío para medir las piezas. Cuando las cortemos y ponemos la escuadra. Esto mismo no puede servir. Vamos a ver dónde va. Lo situamos aquí, más o menos. Al borde. Ahí es donde va a venir. Por lo pronto, mirad. Vamos a necesitar un triángulo. Un triángulo de mitad. ¿De cuánto? De 15. Ahí lo da 15 por 14. Eso es uno. Después le vamos a dar de luz 4 milímetros. 4 milímetros. Es suficiente, porque la cuchilla va a tener 2 milímetros. Vamos a poner la cuchilla aquí. Vamos a poner la cuchilla aquí. Vamos a poner la cuchilla aquí. Vamos a poner la cuchilla aquí a mano alza. Vamos a poner aquí la cuchilla. Y va a salir por aquí el borde 2 milímetros. Esto va a tener 2 milímetros. De altura. De altura de aquí, del borde. Del borde le vamos a dar 9. O 10. Vamos a darle 10. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Mira. Le voy a dar 10. Que después se me va a quedar en 8. Quizás en 7 y medio. ¿Por qué? Porque yo voy a redondear el cepillo. Yo plano tengo. Lo que necesito es un cepillo curvo. Para meterlo en la cuchilla. Entonces esto me va a perder aquí casi 2 milímetros. ¿Ves? Y se me va a quedar aquí. Se me va a quedar la medida que yo quiero. Que son 7 y medio u 8 más o menos. Y después. El largo. Para meter la cuña. Si tiene 27 podemos darle 15 milímetros. 15 milímetros está bien. 15 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlo con este. Ya os digo. Esto es un borrador. Esto no es. Que lo podéis transportar a la medida que queráis. Es decir. Yo no lo quiero tan chico. Voy a hacer uno de 3 centímetros. O más grande. Es igual. Es diferente. Lo vamos a borrar. Y lo vais a ir viendo. Y aquí. Le vamos a poner un pasador. Un pasador. Un pasador. Donde la cuña. Va a ser la pileta de la cuchilla. Voy a dibujarlo. Ya tenemos la cuchilla. 2 milímetros la cuchilla. Después os diré dónde podéis sacar la cuchilla. Ya tenemos 2 milímetros. Y ahora nos falta la cuña. La cuña. El apriete lo va a hacer aquí. El apriete lo va a hacer aquí. Lo veis. Va a pegar en el hierro este. Y nos va a apretar la cuchilla aquí. ¿Cómo? Con un tornillo. Que lo vamos a meter aquí. Lo vamos a meter aquí. Y va a presionar la cuchilla. Que es esta. Este es el eje. Más o menos. Esto es, por supuesto. Esto es dibujado más alzado. ¿Vale? La cuña para no hacerla todo lo grande que queramos nosotros. ¿Vale? Este es el tornillo. El tornillo va a presionar aquí. Nuestra cuchilla. Y va a hacer que no se mueva. ¿De acuerdo? El tornillo. Y falta una cosa. Falta una cosa. Falta una pieza. Igual que esta de 45 grados. Que es esta. La que hemos marcado aquí. Que vaya hasta el borde. Esta no lo va a dar. Lo ponemos aquí a 45 grados. Esta que no lo voy a. Ahí. Si nosotros lo situamos aquí. En el borde de arriba. Lo llevamos aquí. Casi, casi va a coincidir con el RDS. ¿Verdad? ¿Veis que es esta? O sea, se nos va a quedar de 4 milímetros. Hasta el borde. ¿Lo veis? Y si no, ahora lo vais. Cuando ya cortamos las piezas. Que esto es muy fácil. Esto es muy simple. Necesitamos dos triángulos. En resumen. Necesitamos dos triangulitos. De mitad. Del ancho de la cuchilla. El ancho de la cuchilla. El ancho. Yo. 8 milímetros. 8 milímetros. Podéis hacerlo de 10. Es más ancho. El ancho de la cuchilla. Que son el ancho de las piezas que vamos a necesitar aquí. Así que. Lo que yo he preparado. Yo no tengo mucho. Lo que he pillado por ahí. Mirad. He pillado un cacho de cuadra. Que lo veo demasiado gordo. Porque está demasiado gordo. Esto tiene 3 milímetros. Esto es demasiado gordo. Esta. Esta osidad. Es de una máquina de coser. Esta tiene 1,5. Esta puede servir. Y después unos restos que había por ahí. Para sacar lo que son los triangulitos. Esto es mucha tela. Esto es mucha tela. Este. 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 Vamos. Este por ejemplo. De este cachillo. Esto. De este pedacito. Como tiene 8 milímetros esta peletina. De aquí vamos a sacar los triangulos que necesitamos. Uno grande y otro chiquito. Ahí. Aquí. Que es lo que nos hace falta. Para nuestro cepillo. ¿Vale? Se hace. De aquí vamos a sacar los laterales. Y de aquí vamos a sacar. El apoyo. De la cuchilla. Y por donde va a salir la viruta. Voy a preparar la herramienta. Vamos a preparar las piezas. Como habíamos dicho. Eran 15 por 14. Una de 15 por 14. Y otra de. 9. De 9 por 10. Dos triangulitos. Si tenéis rotulador. Marcais con rotulador la platina. Si no ponéis cualquier cinta adhesiva. Y con eso. Y con eso basta. Yo ya he marcado aquí. Veis. 15. Y aquí en vez de 14 le he dado 15. Un poquito más alto. Por si me quedo. Si me la como. Si me paso. O lo que sea. Siempre es mejor tener material que ir ajustado. Entonces. Ahora veis. Con el marcador de ángulo. Este que es para metá. Marcais. Y aquí. Como necesitábamos otro. Pues bueno. Hacemos. Cortamos otro de. 10. No he dicho. 10. 10 por 10. Este no da igual. Este es muy chiquito. Muy chiquito. 10. Por 10. Esta es la salida que va a tener. Te va a dar el ángulo. Te va a dar el ángulo de. De 45 seguro. Eso es lo que tenemos que cortar. Para cortarlo. Para cortarlo. Para el cortarlo con secuita o por 10. Podéis cortarlo con. Con una radiada. Yo puedo cortarlo con secuita. Estoy ya más allá. Y voy a cortarlo con la. Con la radiada. Que todo el mundo tiene una radiada. O casi todo el mundo. Pero que si no. Que con esto se pueda hacer bien. Vale. Lo cogeis en el tornillo. Y lo sujetáis bien sujeto. Y a cortarlo. Vamos a cortarlo. Y por ahora lo vamos a cortar. La gafa. Siempre gafa de protección. Siempre. Y a Rahui. Ya hemos cortado una. Ahora lo vamos a de cortar. La otra. Esta la voy a cortada a mano. Para que veáis que es posible. Que no hace falta. tener una ammoladora y 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 ahora tenemos cortado o sea que no hace falta tener una ammoladora para hacerlo ya tenemos esta pieza, mira esa pieza va ahí y esa va aquí ¿la veis? esta es lo que hemos hecho antes la del cepillo ya tenemos esas dos piezas ahora vamos a hacer las de los laterales donde vamos a hacer de la puntilla unos remaches después vamos a rellenar los taladros y y ahí justamente con el martillo de bola vamos a extender el material después se repasa con una lima y no se ve nada ni nada y se queda el cepillo como si fuera salido de fundición voy a seguir voy a cortar momentos y y y y